Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del daño vascular. Daño en venas, arterias, arteriolas, vénulas, los conductos circulatorios. Hay daño a veces. Bien, antecedentes. Desde el corazón, la sangre arterial, cargada de oxígeno y de nutrientes, es impulsada a través de la arteria aorta para ser distribuida, esta sangre cargada de oxígeno y de nutrientes, a todos los órganos de nuestro organismo. ¿Con qué finalidad? Puede aportar sustancias que son necesarias para el mantenimiento de la actividad metabólica, o sea, para continuar con vida. Veamos el encéfalo. Es irrigado por cuatro grandes arterias que, emergiendo desde la arteria aorta, ascienden por el cuello hasta penetrar en el cráneo. Cuatro grandes arterias. Estas arterias que irrigan el encéfalo son simétricas a ambos lados del cuello. Por la porción anterior del cuello ascienden las arterias carótidas comunes y por la porción posterior ascienden las arterias vertebrales, que hacen parte de su recorrido ascendente, protegida dentro de las vértebras cervicales. Así es como recibimos en el encéfalo los nutrientes de la oxigenación. Muy importante, ¿no? Bueno, hay que ver qué es la isquemia, qué es el infarto. El encéfalo es un órgano con una alta especialización en la función que desempeña. Un alto consumo de energía. Esto es importante tomarlo en consideración. Recordarlo, ¿no? Un alto consumo de energía. Es el consumo de energía más elevado del organismo. Más que cualquier órgano. Ahí es donde tenemos el mayor consumo de energía. Para nosotros, el mayor desgaste, ¿no? El consumo, pero estamos perdiendo energía. Es diferente, ¿no? A otros órganos y tejidos. Además, hay que tomar en consideración a sí mismo que el cerebro carece de capacidad para almacenar. No almacena, pero consume mucha energía. Hay algunas reservas, claro, de energía. De alguna forma, ¿no? Que le permiten aguantar situaciones de carestía, pero no es mucho lo que puede reservar. Entonces, debido a este alto consumo de energía y su incapacidad para almacenarla, si no almacena la energía, toda la que necesita. Entonces, el tejido encefárico tiene una capacidad muy limitada para mantener su metabolismo. Entonces, si cesa o se reduce el aporte circulatorio, o sea, que de pronto no llegan oxígeno y nutrientes, hay un problema, ¿no? El correcto funcionamiento del tejido encefárico requiere, por lo tanto, de un aporte constante y mantenido, ¿no? O sea, constante sin aflojar, ¿no? Constante y mantenido de oxígeno y de nutrientes. Entonces, cuando el aporte circulatorio se ve disminuido e interrumpido, la porción del tejido nervioso afectado no puede disponer de oxígeno, del que necesita, tampoco de los nutrientes que van a permitir que siga desarrollando su función. Ya se trastocó la funcionalidad del cerebro, ¿no? Del encéfalo. Este hecho es el que llamamos isquemia. O sea, cuando se ve interrumpido, disminuido el aporte circulatorio, ese es un isquemia. Da lugar a que de inmediato la actividad neuronal se altere, o sea, las neuronas se alteran, ¿no? Van a aparecer síntomas, síntomas secundarios al mal funcionamiento del tejido nervioso. Puede ser debilidad de una extremidad, puede haber alteración del lenguaje, ¿no? Puede haber adormecimiento de extremidades, entre otras cosas. Durante un periodo de tiempo, puede ser breve, ¿no? Minutos. El tejido encefálico mantiene la posibilidad de recuperarse, ya sea todo parcialmente, ¿no? Pero existe la posibilidad. Eso, si se consigue restaurar el flujo sanguíneo a la zona que ha sufrido la isquemia, o sea, que no recibió suficiente nutrientes, suficiente oxígeno a través de la sangre como vehículo. Bueno, pasa este tiempo, ¿no? Que es variable. Para nosotros, o para la salud, es indefectiblemente corto. Entonces, si pasa este tiempo, donde podemos todavía recuperar, total o parcialmente. Pues si pasa el tiempo, pues sí, en definitiva, se produce el cese definitivo de toda actividad nerviosa. Ahí en ese lugar, en esa área donde está sucediendo la isquemia. Entonces, esta porción de tejido con el daño irreversible se necrosa, o sea, se muere. Eso se necrosa, porque no recibió qué oxígeno y nutrientes. Constituye entonces una zona de infarto. El infarto es irrecuperable. Además, hace que los síntomas permanezcan en el tiempo. Puede haber secuelas, ¿no? Se condicionan las secuelas en la persona que sufre este accidente, ¿no? El cese de flujo sanguíneo en una arteria del encéfalo puede producirse, ¿no? Por distintas causas, pero sí, importante, ¿no? Porque la obstrucción de la luz arterial por un trombo, o sea, el taponamiento, esa es una obstrucción de la luz arterial. El interior, ¿no? El diámetro interior disponible para el tránsito de sangre. Eso le llaman luz arterial. Entonces, se obstruye, se reduce la luz arterial y es la causa frecuente de infarto. De daño vascular, es lo que vamos a tratar de resolver, ¿no? Conociendo, claro, pues todo. Porque de uno no podemos elaborar la fórmula. Si no conocemos el padecimiento a plenitud, ¿cómo hacemos una fórmula? ¿Cómo la vamos a intencionar? ¿Cómo la vamos a dirigir para que sea certera? Entonces, en resumen, daño vascular se refiere a cualquier tipo de alteración en las estructuras que forman parte del sistema circulatorio del cuerpo humano, ya sea arterias, venas o capilares. Este daño puede ser causado por diversos factores. Pueden ser enfermedades como la diabetes, lesiones también, o sea, traumatismos, accidentes, ¿no? Pero también puede ser por infecciones, es muy importante. O bien por el envejecimiento prematuro o natural de los órganos, o sea, de todo nuestro cuerpo también. Bien, las arterias son los vasos sanguíneos que llevan sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos del cuerpo. Las venas llevan la sangre sin oxígeno de regreso al corazón, pues, para que sea oxigenada nuevamente. Los capilares, por su parte, son los vasos más pequeños del sistema circulatorio y son los que permiten el intercambio de nutrientes, de gases, de productos de desecho entre la sangre y los tejidos. Entonces, el daño vascular puede manifestarse de varias maneras, de diversas maneras. Eso va a depender del tipo y la gravedad del problema. Síntomas así comunes. Dolor, ¿no? Hay dolor, hay inflamación, hay enrojecimiento, hematomas, cambios en la temperatura de la piel, debilidad muscular, entumecimiento, almigueo, mareos, fatiga, incluso hay dificultad para respirar, palpitaciones, hipertensión arterial. Sí, vale la pena hacer la descripción bien para estar muy al pendiente. Hay trastornos vasculares que pueden ser muy graves, pueden ser potencialmente mortales. ¿Por qué razón? Porque afectan el suministro de sangre y oxígeno a los órganos y tejidos del cuerpo. Algunos ejemplos de trastornos vasculares pueden ser aterosclerosis, trombosis, embolia, hipertensión arterial también entra aquí. Bueno, son varios, ¿no? Los padecimientos que tienen que ver con el daño vascular, daño de las venas, de las arterias, de los capilares. Entonces, puede manifestarse de muchas maneras, ¿no? Ya mencionamos algunas, entremos en más detalle, ¿no? Más claridad. Hay dolor, decíamos, ¿no? El dolor puede manifestarse en distintas partes del cuerpo. Claro, depende del lugar donde se encuentre el daño vascular. Por ejemplo, si hay una obstrucción en las arterias del corazón, puede haber dolor en el pecho, lo que se llama angina de pecho. O en el brazo izquierdo también duele, todo el brazo izquierdo. Ahora, si hay daño vascular en las piernas, puede haber dolor constante en lo que llamamos pantorrillas. Puede ser al caminar o al estar de pie o durante, bueno, estar de pie durante periodos prolongados. Eso le llama claudicación intermitente. ¿Hay inflamación también? La inflamación sabemos que es una respuesta del sistema inmunológico ante una lesión o también ante un daño. Si hay daño vascular, puede haber inflamación en la zona afectada. Eso es lo que provoca enrojecimiento, calor, dolor. También hay cambios en la temperatura de la piel cuando hay daño vascular. Si hay daño vascular en las extremidades, puede haber cambios en la temperatura de la piel. Por ejemplo, las extremidades afectadas pueden sentirse más frías, no solamente más calientes, ¿no? Puede ser que a veces más frías, están bien calientes esas áreas, ¿no? Las extremidades afectadas. Más frío, más caliente que el resto del cuerpo. Hay una diferencia de temperatura. Hay cambios en la temperatura de la piel. Asimismo, hay debilidad muscular. Si hay daño vascular en las piernas, puede haber debilidad muscular. Eso va a dificultar la realización de actividades diarias, ¿no? Como caminar, como subir escaleras. La persona padece entumecimiento hormigueo. Sí, el daño vascular puede afectar la sensibilidad de las extremidades. O sea, le puede provocar entumecimiento o bien le puede provocar hormigueo. Pueden aparecer mareos. Si hay daño vascular en las arterias que llevan sangre al cerebro, claro, puede haber mareos, puede haber vértigo, náusea. Hay fatiga. La fatiga es un síntoma común de muchos trastornos vasculares. Como la insuficiencia cardíaca, una enfermedad arterial periférica. O sea, hay fatiga. Hay dificultad para respirar. Si hay daño vascular en los vasos sanguíneos que llevan sangre a los pulmones, claro, puede haber dificultad para respirar. Hay palpitaciones. Si hay daño en las arterias del corazón, puede haber palpitaciones e incluso arritmias cardíacas. Hay factores, ¿no? También hay que evitar entrar al ámbito de los factores de riesgo. Porque eso contribuye al desarrollo de daño vascular. Puede ser el tabaquismo, ¿no? Es uno de los principales factores de riesgo para el daño vascular. ¿Por qué razón? El tabaquismo aumenta la presión arterial. O sea, estar fumando, está aumentando la presión arterial. Además, reduce el flujo sanguíneo. O sea, lo ven torpeciendo. Eso contribuye a que se acumulen placas en las arterias. Mucha gente no le da importancia, pero también hipertensión arterial. O sea, la presión arterial elevada. ¿Qué es lo que hace? Cuando se padece. ¿Qué es lo que sucede? Que está aumentando la carga de trabajo del corazón. ¿Sí? Estamos fatigando en exceso. Eso puede dañar las paredes de las arterias. ¿Y por lo tanto qué? Más trabajo al corazón. Daño en las paredes de las arterias. Eso aumenta el riesgo de la enfermedad vascular. Gente con diabetes. La diabetes también aumenta el riesgo de daños vasculares. Porque la persona diabética maneja altos niveles de glucosa en la sangre. Y esa, la glucosa, daña las paredes de los vasos sanguíneos. Daño vascular. Colesterol alto. ¿Sí? Los niveles elevados de colesterol que llamamos malo. Pues contribuye a la formación de placas en las arterias. Eso aumenta el riesgo de enfermedad vascular. También la obesidad. El exceso de peso corporal aumenta el riesgo de hipertensión arterial. De diabetes también. Y de enfermedad vascular. Nuevamente como un riesgo muy alto. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, hay que ver qué plantas nos van a funcionar efectivamente. Porque aquí tenemos ya un daño. Hay acciones terapéuticas reconocidas en algunas plantas. La acción terapéutica que más vamos a necesitar es capilarotropa. Planta con acción, capilarotropa. Quiere decir que va a reparar. Si eso lo hacen las plantas, claro. Van a dar y aportar vitamutrientes necesarios para que haya una reparación en algo que está dañado. Que está afectado. Que no está pleno. La funcionalidad es escasa y entonces vamos a recuperar todos los vasos sanguíneos que están afectados. Que están dañados. Que están atrofiados. Hay una atrofia. Bueno, hay unas plantas que es excelente, ¿no? Generalmente la conocemos en la cocina. Pero no conocemos a veces el árbol, ¿no? El olivo. Sí, la medicina tradicional ha utilizado el olivo por sus propiedades curativas durante siglos. Siglos, ¿eh? Siglos. Y bueno, hay que ver qué beneficios se ha indagado que poseen científicamente los olivos. ¿Qué es lo que se aprovecha del olivo? Bueno, sabemos que el aceite, ¿no? También lo utilizamos nosotros en el volario. Pero también lo utilizamos, ¿qué? Las hojas, ¿no? Las hojas de olivo. O sea, la planta, el árbol. Árbol medicinal. De sus frutos se extrae el aceitito que es tan conocido en la gastronomía, ¿no? Por sus propiedades y también se utiliza bastante en hervular y en ciertos tipos de aceite. Este es uno de los elegidos siempre cuando se busca coadyuvar en el tratamiento de algunos padecimientos. Pero vamos al punto. Las hojas de olivo. ¿En qué nos pueden ayudar? Pues porque está relacionado al beneficio con el daño vascular. O sea, lo resuelven. Las hojas de olivo tienen propiedades antiinflamatorias. Tienen sus sustancias ya bien investigadas, ¿eh? Hay una sustancia que se llama oleuropeína. Es uno de los compuestos activos presentes en el árbol, ¿no? En la planta. Tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación asociada al daño vascular. Porque cuando hay daño vascular, recuerden que el sistema inmune nos lo hace saber a través de una inflamación. A veces muy incómoda, muy violenta, ¿no? Sin embargo, así es como nos enteramos. Despierta nuestra atención. De que hay inflamación. Ya porque está inflamado, empezamos sin lagar. Y resulta que tenemos un problema circulatorio. Tenemos daño vascular. Ya vimos que puede ser por diferentes causas, incluso los golpes, ¿no? La mala alimentación también, pues va afectando porque no está recibiendo los nutrientes. El sistema circulatorio como debe de ser. Pero también vimos que puede ser por placas, ¿no? Que esté estorbando placas, ateromas, o sea, obstrucciones que reducen el diámetro interior por el cual circula la sangre. Bueno, tiene propiedades antioxidantes. El olivo es rico en antioxidantes. Eso previene el daño celular causado por radicales libres. Porque el daño celular puede contribuir al desarrollo de enfermedades vasculares. También mejora la función endotelial, así se le llama. Mejora la función endotelial, que es la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse y contraerse. Entonces, una función endotelial saludable es importante para prevenir la enfermedad vascular. ¿Cómo lo traduciríamos? La elasticidad, ¿no? Claro. El impulso del corazón hace como un chicoteo, ¿no? Un latigazo. Entonces debe de amortiguarse cuando hay esta buena función endotelial. Este buen amortiguamiento, pues, no hay daño. Pero cuando ciertas hebritas del tejido endotelial se van rompiendo, se van lesionando, obviamente este chicoteo ya no se da de forma inocua, sino que al contrario, causa ya el daño. Y se va, pues, el daño propagando a otras áreas. Entonces, bueno, recupera ya esta función, o sea, esta elasticidad que deben de tener venas y arterias. También es importante el olivo, porque reduce el colesterol. Claro, también el aceite, eso lo sabemos de sobra, ¿no? Pero no sabemos que también las hojas ayudan a reducir los niveles de colesterol malo. Y eso nos aleja ya del riesgo de enfermedades vasculares. También se utiliza para regular la presión arterial. Regular, ¿qué significa regular? Regular, siempre escuchamos de reducir, pero cuando es regular, trata de otra acción. Reducir, la palabra lo dice, ¿no? Reduce la presión arterial. Pero en este caso de esta hoja tan importante de olivo, pues, la va regulando. O sea, si está alta, la baja. Si está baja, la sube. Eso es regular. Esta acción es hermosísima en las plantas. Y esta planta la posee. Entonces, regula la presión arterial, lo que puede disminuir grandemente el riesgo de enfermedades vasculares. Bueno, está con nosotros el maestro Rubén, que nos platique más acerca de la planta y sus usos, de la utilidad que le podemos dar a esta planta tan, que vimos, maravillosa el olivo. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Agradezco la invitación, maestro. Efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, las hojas de olivo se emplean en medicina tradicional para atender con gran éxito el problema del daño vascular. Las hojas de olivo son una planta medicinal muy valorada en herbolaria por sus múltiples beneficios y propiedades medicinales. Las hojas de olivo es un verdadero tesoro para nuestra salud y bienestar. En primer lugar, el olivo tiene propiedades vasodilatadoras, lo que significa que ayuda a relajar y a ensanchar los vasos sanguíneos. Esto permite que la sangre fluya más libremente y además esta planta, las hojas de olivo, regulan, como bien lo mencionó el maestro, la presión arterial. ¿Cómo hace esta regulación las hojas de olivo? Bien, lo lleva a cabo al dilatar los vasos sanguíneos. Esto reduce la carga sobre el corazón y además mejora también la circulación sanguínea en general. El olivo ayuda a mejorar la salud cardiovascular. Una planta que beneficia de muchas maneras la salud del corazón. Además de regular la presión arterial, también ayuda a regular los niveles de colesterol en sangre. Sobre todo en aquella persona que tiene la sangre muy gruesa, sangre muy espesa, como si fuera tole, hay que utilizar las hojas de olivo. Mejora la salud del corazón notablemente. Por otro lado, las hojas de olivo es una excelente opción natural para aquellas personas que sufren de la presión arterial alta. Por otra parte, las hojas de olivo son aprovechadas por los médicos tradicionales para atender el dolor de la boca del estómago, el dolor de los intestinos, dolor que se acompaña de debilidad, dolores musculares. Además, el paciente refiere sentir como una bola en el estómago, como un atascamiento en el estómago, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos. El olivo asienta muy bien el estómago y mejora, alivia los gases intestinales. El dolor de estómago se puede producir por ingerir alimentos malos, podridos o que no caen bien al estómago. Además, las hojas de olivo también nos permiten atender esos dolores por comer a deshoras o cuando ya se ha pasado la hora de comer. El dolor de estómago se produce por no comer a las horas. Es importante comer a nuestras horas. Hay que aprovechar este excelente recurso de la herbolaria, este increíble regalo de la naturaleza para atender nuestra salud. Además, las hojas de olivo refrescan muy bien los riñones. Es una planta que favorece la limpieza y la purificación de los riñones. Sobre todo cuando el paciente refiere sentir dolor al orinar, ardor al orinar. Así lo refiere el paciente que orina de poco a poco, de gota a gota, de chorrito en chorrito. Aquí las hojas de olivo fortalecen muy bien los riñones, dejan limpiecitos los conductos renales y quitan el dolor que se presenta en espalda baja, el dolor de cintura. También nos es de gran utilidad el olivo cuando la persona tiene ardor en la planta de los pies, tiene cansancio en los pies, tiene hinchazón en los tobillos, en las pantorrillas, hinchazón que se acompaña de mucho ardor en las piernas, mucha pesadez de piernas. Dificultad para caminar y varices, una planta maravillosa para atender el problema de las venas que están muy holgadas, venas que están muy hinchadas, muy nudosas. Hay que hacer uso de esta maravilla de planta que son las hojas de olivo. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces acerca de cómo atender una circulación incorrecta, una circulación en donde la afectación fue en los conductos circulatorios, en los vasos circulatorios que están dañados, están afectados. Entonces, eso provoca o está a punto de provocar, si es que no la atendemos, una situación que a veces puede ser muy difícil de manejar. Entonces, pues vamos a utilizar nuestras plantas para fortalecer el sistema venoso, que llegue buena oxigenación, que llegue buena nutrición también, ahí donde la necesitamos, ¿no? Para que llegue buena circulación al cerebro, que es otra situación que a veces, pues no, no le hacemos mucho caso. Pero sí, de pronto se presenta la emergencia, o bien empezamos a percibir los síntomas, bueno, hay que atendernos pronto. Hay que hacer mejoras circulatorias de forma inmediata, constantemente, ¿no? Darle mantenimiento, igual que lo hacemos en casa, ¿no? Con el drenaje, ¿no? ¿Qué pasa si se tapa el drenaje? ¡Qué caos, ¿no? Es lo mismo, pues aquí tenemos esas tuberías, venas arterias y capilares, que claro, deben de estar todo bien despejado para que circule con facilidad nuestra sangre y entonces lleguen a los órganos, lleguen al cerebro también nutrientes y oxígeno. Bien, le pedimos que nos proporcione su correo electrónico a dónde, o el correo electrónico a dónde vamos a enviar la fórmula, para que no haya tardancia, para que usted inicie su tratamiento también sin retardos. Teniendo a la mano su fórmula, pues ya estamos listos para iniciar un buen tratamiento. Bueno, la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí usted pueda disponer de la fórmula. Incluso pueda reenviar a alguien que necesite una fórmula, que usted considere que es apropiado que le envíe su fórmula a la persona que a veces se queda sin recurso. Sí, porque pues va atendiéndose y los resultados no se han presentado favorables, entonces necesita una fórmula, hay que mandar una fórmula. A esa persona, o bien, podemos adquirir nuestra fórmula a través de la tienda en línea, para que nos llegue pronto, en tiempo breve, con la gran ventaja de que el flete del envío no está costando. Entonces podemos aprovechar para que llegue a nuestra casa, directamente la fórmula herbal que vamos a adquirir a través de la tienda en línea. La página entonces la menciono para que la visite. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, a través de Twitter hay comunicación con nosotros. Arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel. O a través de Facebook también hay comunicación. Es con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. Le recordamos que este programa tiene repetición a las 9 de la noche por internet. Le doy la página www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx Ahí puede escucharnos a las 9 de la noche. Bien, continuamos. Vamos a dar datos de nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría Herbularia en Pachuca, Hidalgo. Calle Bulbarrojo Gómez, número 111, Colón de Cuesco, primer piso. A cuadra y media de la terminal de autobuses en los primeros semáforos entre la gasolinera. Anota el teléfono para más informes. 771-719-9790 771-719-9790 Tienda en Ecatepec, Estado de México. Tienda de reciente apertura en Avenida Insurgentes, número 8. En San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte y en contra de esquina del Palacio Municipal. Teléfono. 55-57-70-6840 55-57-70-6840 Tienda en Ciudad de México, en el Centro Histórico. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Colmesones. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Colmesones. A una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, anotamos 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21, metro que queda cerca a Pino Suárez. Entonces, ahora Tienda en Etzahualcóyotl. Que acaba de cambiar a su nueva dirección. Calle Glorieta de Colón, número 12. Casi esquina con Avenida Adolfo López Mateos. No, esa esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. El teléfono 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75 para referencia a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Lunes a sábado de 9 a 7. Tienda Ciudad de México, anillo de circunvalación número 1016, letra A, Colonia Merced, Balbuena. Entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión. A cuadra y media de la estación del metro Estación Merced. Hoy el teléfono para informes. 55-55-52-08-97. Bien, ya llegó el momento de elaborar la fórmula herbal, que es para daño vascular, ¿no? Ya vimos que es daño en arterias, venas y capilares, o sea, los conductos circulatorios, tubitos de circulación. Bueno, síntomas cuando ya tenemos el problema o va empezando de manera aguda, antes de que se cronifique. Hay debilidad de una extremidad, hay alteración de lenguaje o hay adormecimiento de extremidades. Hay dolor en el pecho, lo que se imagina de pecho. Puede haber dolor en el brazo izquierdo también. Dolor en las pantorrillas al caminar o al estar de pie durante periodos prolongados. Inflamación en la zona afectada, lo que puede provocar enrojecimiento, calor, dolor. Dificultad para respirar, debilidad muscular, fatiga. Puede haber cambios de la temperatura de la piel, palpitaciones o hipertensión arterial. Son los síntomas y signos. Bien, vamos a elaborar nuestra fórmula. Vamos anotando que ocupamos. Ocupamos té verde, hojas, té verde, hojas, olivo, hojas, romero, cecapalo, quiligua, malabar. Nuevamente té verde, olivo, romero, cecapalo, quiligua, malabar. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos. Anotamos bromelina con papaina, semilla de aceite de uva, resitina de soya, ácido oleico con vitamina B12. Nuevamente bromelina con papaina, semilla de uva, bueno es aceite de semilla de uva, resitina de soya, ácido oleico con vitamina B12. Bueno, de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. El suplemento del día, coadyuvante de la fórmula pero también estimulante para el sistema inmunitario es el Ixir con maracuyá. El Ixir con maracuyá, la clave es 18-19. Clave 18-19, se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos vasitos al día, uno a levantarse y otro antes de acostarse diariamente. Bien, la fórmula está completa, vamos al corte, regresamos. Continuamos, vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a iniciar. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola señora Alicia. Adelante, te escucho. Mire, me duele un ovario y se me inflama. Sí. Y ya me he tomado la hierba del pollo pero sigue el dolor y la molestia en el ovario. Sí, sí, ¿qué más? ¿Qué más tienes? ¿Qué más te duele? Se me cayó un mueble en la cabeza y ahora tiene como un año y ahorita están saliendo los resultados y me duele mucho el cerebro. Y es un zumbido que tengo. Sí. Y me duele mucho. No, luego no puedo dormir del zumbido que me está molestando. Sí, ¿qué más? Y soy infertenza. Sí. Y es que, nada. ¿Qué más? Ahorita nada más eso, lo de la cabeza, el zumbido. Bueno. Y lo del ovario que tengo. Está bien, lo atendemos. Que se me inflama y me duele y es una punzada la que tengo ahí. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 76 años. 76 años, ¿cuánto pesas? ¿Cuánto peso? 65. Sí, 65 kilos. Bueno, con estos datos nos manejamos entonces. Bueno, entonces vamos a elaborar la fórmula. Bueno, sería. Anotamos. Tetriki. Luego, magnolia japonesa. Seguimos entonces eligiendo nuestras plantas. Espinozilla, también agregamos. Bársamo del Perú. Flor cónica. Tlanchichinole. Bueno, fueron las siguientes plantas. Tetriki. Magnolia japonesa. Espinozilla. Bársamo del Perú. Flor cónica. Tlanchichinole. Mezclamos las plantas juntas. Paras iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bien, vamos a hacer la fórmula de los suplementos. Bueno, utilizamos lo siguiente. Vamos anotando. Utilizamos propóleo. Utilizamos también alfa linoleico con vitamina A. Utilizamos sabal y utilizamos cachanes. Fue así. Propóleo. Alfa linoleico con vitamina A. Sabal. Cachanes. Bueno, estas cápsulas son una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con el señor Francisco Salazar Hernández. Bien, don Francisco. Adelante. Le escucho. Mire, mi problema es la vesícula y la apéndice. Se me juntaron las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Y quiero un tratamiento para limpiar. Limpiar piel. Despeche todo. Sí. ¿Qué es lo que tiene la vesícula? Piedras. 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 Bueno. ¿Qué otros síntomas hay? Dolor. ¿Qué más? Ya me hicieron unos estudios. ¿Estudios? Sí. Ya está diagnosticado. Sí, ya está diagnosticado. Bueno, está bien. La pérdica también está diagnosticada. Bueno. Quiero un tratamiento. No quiero que me operen. Quiero un tratamiento para... Está bien. Hacemos el tratamiento. Y avanzamos con eso. Al ángel de la salud y me dieron unas hierbas amargas. Me dieron palo santo, cardo santo y otra hierba. Bueno, te voy a dar exactamente para las piedras. Y me ha estado descansando, no me ha dolido mucho, pero quiero un tratamiento para limpiar. Sí, te voy a hacer un tratamiento para que salga todo el lodo, las piedras, las salinillas. Bueno, es lo que vamos a hacer. Vamos anotando eso que vamos a ocupar. Utilizamos guamis, ajengibre también, pao de arco, tormentilla, alfilerillo, copalchi blanco. Fue lo siguiente, guamis, ajengibre, pao de arco, tormentilla, alfilerillo, copalchi blanco. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo antes de cada alimento. Suplementos ahora. Acibar, ajo con vitamina E, aceite de sábila también, probióticos con vitamina B6. Menciona entonces. Acibar, ajo con vitamina E, aceite de sábila, probióticos con vitamina B6. Sí, es lo que necesitamos. Me dio gusto atenderte. Bueno, pues estamos viendo exactamente qué utilizar para estos casos donde la circulación pues no se presenta amable, no se presenta con daño vascular. Entonces hay daño en arterias, venas capilares, en cualquiera de sus áreas, ¿no? Es bueno entonces ver los factores para retirarse de ellos, ¿no? Si hay tabaquismo, bueno, ahí está con suficiente disciplina y voluntad. Pues es una situación que podemos evitar, ¿no? Podemos alejar. Porque sí, cuando hay tabaquismo, decíamos que es un basto constrictor el tabaco, entonces cierra el diámetro que tienen al interior. Transita menos, ¿no? Transita con dificultad, se sube la presión. Sí, porque se reduce el flujo sanguíneo, entonces hasta el corazón trabaja con mucha dificultad. El colesterol sí hay que evitarlo, ¿no? El sedentarismo, hay que mantenerse en movimiento porque eso sí contribuye a las enfermedades vasculares. Consumo excesivo de alcohol también. Aumenta la presión arterial. Y claro, está contribuyendo a que se estén dañando, pues, las venas, las arterias y los capilares. Así que vamos a protegernos. ¿Cómo? Pues, alejándonos de esta adicción. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gracias al maestro Rubén. Maestro Rubén, muchísimas gracias por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Seneca. El amor en esencia es fuego espiritual. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.